Tráfico mejora la seguridad vial en el entorno de los centros educativos de Nueva Andalucía dentro del plan de señalización que ha contado con más de 236.000 euros de inversión en los últimos dos años en este distrito. El edil del ramo, Enrique Rodríguez, que ha indicado que los trabajos también se llevarán a cabo en la Plaza Jovellanos, en la zona de la Campana, ha subrayado que desde el inicio de esta medida una de las principales prioridades ha sido garantizar la tranquilidad en aquellos enclaves que tienen un gran uso y que son empleados por personas vulnerables. Buenos días, pues como siempre agradecer la presencia a los medios de comunicación en esta rueda de prensa donde lo hacemos en el distrito de Nueva Andalucía y me acompaña mi compañera Vanessa, coordinadora del distrito, y lo que hoy venimos a presentar son las últimas actuaciones que por parte de la delegación de tráfico vamos a hacer en este distrito. Desde que se impulsó, además, y desde que se presentó el plan de señalización y conservación viaria aquí en Nueva Andalucía, precisamente con la alcaldesa, una de las principales preocupaciones ha sido el de garantizar la seguridad vial realizando diversas actuaciones que permitieran la mejora y mantenimiento tanto de la señalización horizontal de nuestros pasos de peatones, de todas nuestras líneas, como también de la señalización vertical. Durante la puesta en funcionamiento de este plan en el distrito de Nueva Andalucía se han invertido más de 236.000 euros la inversión que hemos tenido a lo largo de estos dos años en esta zona. Sobre todo velando con ese primer plan que hicimos, sobre todo en la zona de la campana, y una vez que hemos finalizado esta zona nos ha permitido que lleguemos a dar también este servicio, a dar este mantenimiento a diferentes urbanizaciones que así se le habían trasladado al distrito. Pero siempre una de las prioridades, desde el principio que está el plan, es garantizar la seguridad vial en aquellos entornos que tienen un gran uso o que también son usados por personas vulnerables. En este caso, lo que hoy vamos a presentar son dos actuaciones que vamos a hacer por un importe de más de 38.000 euros. Son actuaciones que vamos a realizar tanto en el entorno de todos los centros educativos del distrito, con cada actuación del entorno de los centros educativos llevará tanto el repintado completo de la señalización horizontal, llevará la sustitución de los elementos de señalización vertical que están obsoletos, que puedan estar desgastados. Pero también lo que es importante, va a llevar un refuerzo de la señalización vertical, de cara sobre todo para que aquellos conductores, aquellos usuarios de vehículos, cuando lleguen al entorno de los centros educativos, estén previamente lo suficientemente señalizados para que tomen las medidas necesarias para moderar la velocidad y sobre todo para respetar estos entornos, donde cada vez más queremos hacer entornos seguros, también para los niños que llegan a los centros educativos. Además de esta importante actuación en los centros educativos, también vamos a actuar en lo que es toda la zona también de aquí de la campana, en la zona de la plaza Jovellano, donde también todo su entorno se va a hacer un repintado. En este plan vamos a actuar en más de 4.000 metros de líneas horizontales, se va en líneas horizontales, vamos a hacer más de 1.000 metros cuadrados de cizadas, señales, pasos de peatones, símbolos y también vamos a hacer la instalación y la colocación de un centenar de señales, también verticales. Yo creo que es uno de los planes nuevos que a lo largo de esta legislatura se han impulsado, es una prioridad para Ángeles Muñoz y para el equipo de gobierno, los distritos y cada uno de nuestros barrios. Nunca se había invertido tanto en los distritos como se está haciendo a lo largo de estos cuatro años y la demostración es este nuevo plan, totalmente nuevo, de señalización con una inversión de más de 2 millones de euros en su ejecución a lo largo de los primeros cuatro años, de los cuales ya llevamos dos de ellos. Además hay que destacar también el enorme trabajo que en este distrito se está haciendo por parte de la delegación de obra e infraestructura que lleva mi compañero Diego López, que coordina con la alcaldesa. Hace semanas veíamos un plan de asfalto histórico también en el distrito de Nueva Andalucía, que ha tocado sus principales vías y sobre todo que ha garantizado que algunas que ya lo necesitaban puedan tenerlo. También dentro de ese plan ha servido para que algunas medidas de calmado de tráfico que existían como provisionales se hayan consolidado a petición de los vecinos como medidas de calmado definitivas y se han conseguido haciendo actuaciones de mejora de la seguridad vial a lo largo de toda la legislatura, como puede ser la zona de Camino del Ángel, como pueden ser también la instalación de nuevos pasos de peatones. Se han hecho diferentes actuaciones que en definitiva lo que perseguíamos, mantener los barrios, apostar por los distritos y sobre todo entre todas las delegaciones, hacer una movilidad favorecida en toda la ciudad, pero sobre todo garantizar la seguridad vial de nuestros vecinos y como hoy estamos diciendo especialmente de los niños, de las niñas y de los mayores también, usuarios del centro de salud, muchos de ellos que también se van a ver ver oficiados sus instalaciones por este plan. ¿Cuántos centros educativos, los entornos de cuántos centros educativos? Vamos a actuar en tres centros educativos.